Soy un pico, y todo lo digo yo, lo dicen mis clientes. Soy dulce y servicial, soy un coche asionado, siempre las dejo contentas. Más el que llegará, aquel día en que ya, siempre hay que decir basta. Y aunque soy un seductor, yo no veo en el amor, yo lo hago por la pasta. Yo soy un tío, maduro y fuerteo, aún bastante atractivo. Pero en el fondo sé, que ya no seguiré, mucho más tiempo en aquel. Tras años de ahorrar, leo banco a informar, soy un buen cliente. Y me dijo el director que la mejor inversión, eran las tres de las tres. Ya no tengo nada, los ojos de una herida, me han volado por la panilla. Ah, soy un panoli. Ah, soy un panoli, un panoli, ya no hay que mi mamma. Y este va a ir y olo, más al que me dio. Y este va a ir y olo, más al que me dio. Y este va a ir y olo, más al que me dio. Y este va a ir y olo, más al que me dio. Pero en la vida, me han volado por la panilla. Ah, soy un panoli. Un panoli, un panoli. Y no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y no sé qué, no sé qué, no sé qué.